Vale, pues te tomo una vertical. Míralo, sorríe, sorríe, sorríe. Y ahora es cuando Nantarok se convertirá en pájaros. Bueno, ¿todo está ok? De cabeza para adelante, ¿eh? Vamos allá. 3, 2, 1, Jorge. Ahí rebota el hombre. Jorge, ya te puedes desproteger. No es necesario en tu caso, además. Eso sí, grita, grita. Díame a tu madre que la quieres y a mí que me quieres más. ¡Jorge! Nos quieres, Jorge.